El futbolista azulgrana Gerard Piqué por fin ha abierto su corazón y ha hablado sobre su relación con Shakira. La cantante y el deportista oficialmente juntos desde el mes de enero han comentado que están muy felices. Poco después de que Shakira terminase su relación con Antonio de la Rúa, comenzó a viajar más de la cuenta a la ciudad con Dal y lo suyo ahora va tan en serio que el artista ha decidido fijar su residencia en Barcelona para estar así más cerca de su chico. Piqué declara al diario Mundo Deportivo lo bien que está al lado de la estrella y revela que todavía se está acostumbrando a ser el centro de todas las miradas ya que aunque ambos son muy discretos, desde que están juntos son el blanco de todos los flashes. A los dos se les ve muy enamorados e ilusionados con su relación. La propia Shakira tuiteó una esperadísima foto muy romántica de los dos en la que confesaba a sus seguidores que había encontrado la felicidad al lado de Piqué. El culé también ha querido hablar sobre otro tuit de su novia en el que decía Viva el Barça y viva el 3, su dorsal, comentando que simplemente ella tiene ganas de demostrar lo bien que están. Ambos pasan un momento dulce y quieren dejarlo claro y es que ninguno de los dos podría disimularlo aunque quisiesen. El culé también ha querido hablar sobre otro tuit de su novia en el que decía